Pau, termina ya con esto porque llevamos 37 preguntas, venga ¡Prepárense! Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Para los que no me conocen, mi nombre es Raquel y soy en Española viviendo en Estados Unidos Hoy trae un vídeo que no he hecho nunca antes y es una mezcla entre dos vídeos Un, mi marido me conoce y otro es, mi marido me maquilla Así que voy a invitar a nuestro invitado Yo me he preparado esta felpa para echarme el pelo para atrás ¿Cómo que invitado? Acaba de llegar la artista Yo tengo aquí el story donde os pregunté las preguntas y las voy a ir contestando tal cual me llegaron He hecho como todo lo que hago antes del maquillaje y él se va a encargar de todo lo que viene siendo cofingues que pinten Que yo no sé si jugármela porque, claro, si la maquilla ahora va a ver que le encanta y siempre me va a pedir a mí que la maquille No sé si me estoy metiendo en terrenos pantanosos Venga, siéntate Vamos a ver, recapitulemos un poco ¿Qué tenemos aquí? Consiles, antiojeras, ¿sí? ¿Es? ¿Pero esto qué? Iluminado Hoy no vamos a usar un iluminador Yo le he puesto en la mesa todo lo que yo normalmente utilizo y como lo más básico ¡Prepárense! Empezamos Venga, empiezo yo con la primera pregunta ¿Qué nombre le pondrías a tus hijos? ¿La bebé Krim? ¿O esto? Sé que Raquel le pondría a Martín, ¿seguro? ¿Sí? Sí Para chica tenemos... Tienes que contestar las preguntas mientras me pintas Es que es imposible ¿Antes las ojeras o la cara? Primero la cara ¿Ya está? Sí, a ver el chulretazo que echa ¿Así? Venga Hay uno que le gusta mucho que es Arizona 100% que si tengo una niña ahora mismo yo le pondría ¿Cuál es? No lo sabes Es que realmente no me acuerdo desde niña Bueno, pues como no lo sabe no lo digo Pero vamos, sí que lo sabe ¿A qué le tengo miedo? Tiene miedo a los cambios A Raquel le gustan muy poco los cambios En plan de, por ejemplo, para poner un ejemplo La mudanza Chicago-Seattle Que en plan de fue como algo que le hacía ilusión Pero después el momento de la verdad Te costó bastante Más que los cambios en plan fue un poco como desconocido En plan, le gusta mucho la rutina Y saliese de la rutina ¿Cuántas veces voy al baño? Pues lo general una y suele ser por la mañana Mira pa' ya Si solo pudieras comer y beber una cosa el resto de tu vida ¿Qué sería? Beber agua Pau, termina ya con esto porque le llamamos 37 preguntas Venga Me está poniendo la cara como un ladrillo seguro Tanto naranja Comer pizza Realmente no, eso sería lo que yo comería Me gustan mucho las verduras ¿Estás nervioso cuando? Pues en plan de maquillar Cuando me dice Vamos a este restaurante ¿Qué me tienes que decir para que diga sí 100%? Avocado toast Pues ya está Vale, con el cuello se tiene que hacer un poquillo, ¿no? Que es que si no te queda muy mal Venga No, no, pero no tienes que poner más Con el resto Me va a gastar el voto Quiero decir pasada a lo siguiente Ya está bien Yo no estoy acostumbrada a esto Venga Pasamos a la antiofera Este te viene con pincel y todo Tres brochazos ¿Dónde preferirías vivir? ¿En mi pueblo, aunque sea pequeño O en una ciudad más grande? ¿A que te gusta más la ciudad? A mi pueblo me gusta para ir También me gusta mucho porque paso mucho tiempo sin ver a la gente que quiero Paso mucho tiempo fuera de una rutina de gente conocida De compartir todo como la misma culturilla ¿Qué me han hecho? Es que no me veo Cuando voy es como que me siento muy en casa Entonces eso Huevos revueltos o tortilla Tortilla muy cruda ¿Un café con leche, con galleta y mojete o tostada de aguacate? Eso sería un momento que en un restaurante le haría un cortocircuito Estaría media hora pensando que qué pedí Lo haría aguantar Sí Eso es algo que hago mucho Por ejemplo, después de comer siempre me gusta mi café con algo dulce ¿El iluminador te lo echas por aquí? No Porque por aquí va el colorete Esto hoy no vamos a usar No, lo tienes que usar todo lo que hay en la mesa Sí, pero esto la brocha se ve sucia Pero bueno Pa' un festival Siguiente pregunta ¿Flor favorita? No tiene flor favorita, Raquel Realmente ¿Qué? No me viene con esa cara ¿El palito te gusta mucho pero eso no es una flor? ¿Te gustan mucho los tulipanes? Flores secas No sé cómo se llaman Pero son esas las que más me gustan ¿Comida favorita? ¿Una comida de lunch? ¿Mediodía? Una comida de mediodía Está mucho el sushi Le gusta mucho la pizza Le gustan mucho los tacos ¿Plan de comer un plato favorito? ¿Un día especial? Sería alguno de estos Si tuviese que comer eso el resto de su vida Sería algo más saludable Ahora mismo estamos obsesionados Con unos tacos que hacemos Que hemos copiado en un restaurante Vegetarianos buenísimos Si queréis receta Dejadlo en los comentarios Y os lo vemos ¿Qué me cabría más que nada? Mi lentitud Sin duda No me lo pienso Es muy pausado Soy muy tranquilo Y Raquel es justo lo contrario Es un torbellino Raquel ronca cuando duerme ¿Lo notas? Raquel no ronca Quien ronca es Gigi Botella de agua verde O la rosa de Nike ¿Cuál me gusta más de las dos? La verde Sí Pasamos a Hula de Benefit El conturio sé que se hace Por aquí La nariz también he visto Y diría que ya está ¿Cómo me veo de cinco años? La veo como mamá de nuestros hijos Y trabajando Espero que trabajo Esta es difícil ¿Chocolate o queso? Queso ¿Café o té matcha? Café Ahora mismo sí Ahora mismo café Hace seis meses hubiese sido el matcha Creo que me estoy pasando con el conturio Me estás poniendo en plan ladrillo, ¿no? Sí Ciudad favorita, Pao En España, Granada Y en el mundo del Chicago Sí Te tengo que arreglar ladrilla Pues de alguna manera Lo arreglo yo con un poquito de Ha sido cara de incorrecto ¿Querría Raquel tener más perros? Querría tener más Lo que pasa que ya con Gigi y nosotros Estar lejos de casa No tenemos una persona en plan de Que siempre esté ahí Para cuidarnos a los perros cuando viajamos Ya llevarnos a Gigi con nosotros Es un placer Porque realmente Gigi se porta muy bien Pero Sí, pero es lío Contar con dos perros para viajar O para estar aquí viviendo tan lejos Es complicado Pero sí Queremos más perros ¿Cuándo es el cumple de Rally? El 11 de noviembre El 1-1-1-1-1-1 Del 1991 ¿Qué es lo que más odia la Raquel de una persona? No es que lo odie En plan de Sino que le duele En plan de Cuando ella está pendiente de la gente Y la gente igual No está igual de pendiente con ella Le molesta mucho En plan de Andar por la calle Y que la gente de enfrente Ocupe toda la acera Y que vaya andando despacio Lo llama paseos por la playa Sí Creo que eso me pone bastante nerviosa De la dejadez Que no es como dejadez O sea, yo entiendo que al estar lejos Pues caes un poco en el olvido La quemadura ¿Eso es la quemadura? Sí Si veis una imperfección No es una imperfección mía Es... Me quemé con la plancha No sé, supongo que cuando estás más lejos Y más solo Valora mucho más Quien se acuerda de ti Sobre todo cuando no tienes una vida social Como nosotros, ¿no? Más grande No sé No sabemos explicarlo ¿Color favorito de la Raquel? Raquel no tiene un color favorito Tiene varios Pero bueno, le gusta Se le gusta mucho el rosa Le gusta mucho el azul Le gusta mucho el negro Colores que más le gusta ella para vestir Para hacer las miniaturas Como yo le coro mis stories Y mi miniatura, ¿no? Me gusta el color rosa pastel No le gusta el color rosa chillón Como de bebé Así No sé, me gustan mucho los pasteles Los pasteles, sí Esa es justa la palabra que le decimos ¿Pentana o pasillo, Pau? Ventana Bueno, y cambiamos de brocha, ¿eh, señores? Que no se puede hacer todo el ojo con una brocha ¿Tortilla con o sin cebolla? Tortilla, patatas cortas Si mañana ganara un millón de dólares ¿Qué sería lo primero que compraría? Eh, un momento que estoy decidiendo con qué pintarte Venga Venga, Pau, pinta ¿Te va a caer el frío? ¿Un qué? Un millón, ¿eh? Con un millón se me compraría Un millón Una casa ¿Comida que odio? O sea, frijoles no, pero red beans Black beans Sí, red beans, black beans Las que sean Uff, las odio Marcada, no puedo Me da muchísimo asco Si pudiera ir a algún sitio ahora mismo ¿A dónde sería? A España Seguiría a mi casa Con mis padres, mi abuelo Si empecé a comer sano antes de los 15 No ¿Soy más de sudadera o de jersey? Eres más de sudadera ¿Dulce o salado? Me gusta comer el todo ¿Helado favorito? Helado de cookie y de sal cream Copa que me suelo pedir si salgo de fiestas ¿Quién habla con limón? Canción favorita de la Raquel No tengo de toda la vida Pero ahora mismo pienso en una Ahora mismo yo estoy pensando en Yafi ¿No? No Branding Lights De The Weeknd ¿Nombre de mi primer novio? Pablo Ya Actor favorito de la Raquel ¿El Washington te gusta mucho? ¿El Washington te gusta mucho? ¿Pisa o hamburguesa? Las dos también Diría que depende un poco del momento Los Ángeles o San Francisco Los Ángeles ¿Verano o invierno? Verano ¿Cocorte negro o blanco? Negro Lo que más me molesta es recién levantadas Me gusta mucho ir al baño y encender el calefactor Porque soy un adicto al calefactor Me molesta entrar al baño tan pequeño Y que haga tanta calor Que digo es que no entiendo cómo puede estar aquí Estás con el pijama Todo Debería hacer el refrescarte El agua fresquita en la cara Y se pone ahí todo cocido No me gusta ¿Olor favorito, Pau? ¿Le gusta el olor de que la comida está terminada? Me gusta el olor de la comida Y sobre todo de la comida que ya está hecha ¿En la adolescencia eras fanática De un que cantante o grupo musical? Branding Speed Mi ingrediente favorito de la cocina Especia en la pimienta Mejor viaje, Pau El de Tailandia me gustó mucho Si no está grabado porque eso fue antes de empezar con el canal Sé que le ha gustado mucho el de California El que hicimos la costa de California Los primeros vídeos del rato ¿Qué comida ha hecho más o menos de España? Las croquetas de la buena Aquí tú te apoyas para... Te apoyas en... Pau ¿Qué manía tengo? Tiene la manía de que esté mi armario cerrado Mi armario no Esa es primordial Los armarios Los suelo dejar abiertos Siempre, todas las noches Estabamos en la cama y me dice Otra vez está tu armario abierto O sea, yo me levanto y... Eso fue una de mi madre Y me decía ¡Que da mala suerte tener los armarios abiertos! ¿Película favorita? También creo que no tiene ninguna peli favorita Creo que no tengo película favorita Pero sí que tengo un tipo de película que me gusta Pues es thriller Y la última es... Prenda favorita de la Raquel del armario Ah, unos pegotes aquí Bueno, ahora vengo Vamos a buscar la prenda favorita Mirad que bien se porta Esta me gusta mucho Pero yo diría... Diría que si tengo que decir una Diría a mi paquero Yo estaba pensando de parte de arriba Y como hemos dicho Raquel es más de sudadera que de jersey ¿Tú sabes, las favoritas? ¿Me equivoco o no? Sí, las favoritas ¿Quién te ha maquillado? A ver, me haces una foto y me veo Bueno, no está tan malo O sea, yo me veo la raya bastante fea Y... A ver Está perfecto Estas son las nuevas tendencias Demasiado naranja, ¿no? La cara Estas son las nuevas tendencias Las rayas no sé cómo contra Me las has dibujado, vamos Podría haber sido mucho peor Los cortes que me ha dejado pausa Mirad aquí He gastado un 30 minutos con la esponja esa Y mirad qué corte La sombra Hasta aquí Déjame en los comentarios qué opináis Luego, esto es la quemadura que os he dicho que tengo La rayada de los ojos Es que yo flipo con esto Todo aquí Pero bueno, yo creo que de cerca se nota mucho Y me alejo Creo que da bastante la tarea de que pueda ser mi maquillaje profesional Pero bueno, este ha sido el resultado Espero que hayáis pasado algún rato agradable con nosotros Que os haya en la historia la respuesta Y sobre todo, pues, el careto que me ha dejado aquí pausa Y nada, que si os ha gustado nos deis un super like ¿Y qué más? Pues os suscribáis al canal para no perderos más vídeos como este Y nada más, que nosotros os mandamos un beso enorme y gigante Y como siempre, nos vemos en el siguiente Muchos besos